Grupo El Deber informa Continúan las protestas en México a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Manifestantes se apoderaron de un camión e irrumpieron el martes en el Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país, donde los jóvenes desaparecieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La protesta coincidió con el anuncio que hizo el gobierno de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, que estaba a cargo del caso. Su salida se produce luego de que en agosto la justicia mexicana ordenara la detención de más de 80 personas por estos hechos, incluyendo el exfiscal general Jesús Murillo Karam y altos mandos militares. Pero desde entonces la fiscalía solo ha ejecutado cuatro detenciones y habría desistido de al menos una veintena de ellas, según denunciaron los familiares, que temen sobre la independencia de la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza en las autoridades.